Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden Trabajo de mi gang Hundred rounds in my club Buckshots to your brain What say set your claim Let your bandana hang Chopper bullets swing These young niggas ain't got aim On my goons train Knock a nigga out the front A rapper loses chain Best believe that I'm the blame Insane I'm in my own lane I'm selling cocaine Can I put this in your name? Getting that check again With a whole bunch of Mexicans Trying to find something I can take a hundred racks And invest it in Pushing that pack I did it myself I did it with pounds I did it with milk Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros estamos en el cielo Nosotros estamos en el cielo Fuck what you heard Fuck what you heard Fuck what you heard I'm a comic Free from the ghetto bird Ghetto bird I'm thuggish Ruggish Ruggish With two straps in my harness Ski mats with some black ribs Hollow to the banana clip I make you feel like the apocalypse I'm in the west coast slamming We unbucked trying to get something Plannum And roll up like a G In a fucking phantom So fuck are you fucking faggots Bow down to my fucking status I still got my killer with the fucking cannons Now who the fuck is a bad guy Bitch Yo lo que me agarró Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén ¡Gracias!